Con esta rancherita nos vamos hasta San Carlos, Tamaulipas Y esto dice más o menos Una flor quise cortar pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar, todo fue por no llevar mi vida por buen camino Dos corazones se amaron pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia No digas que te cambie por una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Hoy vengo buscando olvido y el perfume de otras flores Tomas un favor te pido que no seas mala conmigo, seguiré buscando amores Seguimos con más norteñas, con esto nos vamos hasta Monterrey de Bolión Con esto que se llama, y dice más o menos Un, dos Música Música El vino y la parranda me tienen por el suelo Lo doy por el suelo Lo doy por experiencia, pero me importan cuernos Si tomo es porque quiero, pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero, y busco a una mujer Me gustan las morenas, también quiero a las güeras A ver si así me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la güera, entonces la morena Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena Música Al fin que a mí me gusta, darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis, y arrímese mi chata Arrímese mi chata, y dígame que sí Olvide lo pasado, que ahora me tiene a mí Solteras, divorciadas, para mí lo mismo da No más que sean solitas, es toda la verdad Música Me gustan las morenas, también quiero a las güeras A ver si así me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la buena, entonces la morena Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena Al fin que a mí me gusta, darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis, y arrímese mi chata Arrímese mi chata, y dígame que sí Olvide lo pasado, que ahora me tiene a mí Solteras, divorciadas, para mí lo mismo da No más que sean solitas, es toda la verdad Seguimos con los norteñas por ahí Esta canción para todas las mujeres hechiceras Más pagadoras Todas tóxicas, ya te dice más o menos Un, dos Hechiceras Tú lo fuiste Me hechizaste el corazón Ya pa' arriba de mi vida No me pagues con traición Si se te ha pagado el cigarro, no lo vuelvas a encender El amor El amor que hayas tenido Vuelvele a corresponder En tu casa no me quieren, eso no pretendo yo Lo que quiero Lo que quiero Mira mía Es tu amor Y se acabó Yo sé bien, eso no me quieren Yo sé bien que no me quieren Pero qué le voy a hacer Ya me voy Por otros rumbos En busca de otro querer Yo sé bien, eso no me quiero Yo sé bien, eso no me quiero Yo sé bien, eso no me quiero Yo sé bien, eso no me quiero